Barrebol de Cuba, de la tierra, cordillera que empieza a cuajar. Cuando el reino de Chile se abría a conocer la exuberancia del Valle Central, nacía el 3 de julio de 1800 la villa de San Carlos de Itil. Mediante firma del gobernador de ese entonces, el baenense Joaquín del Pino de Rosas y Necrete, aquí, en estas tierras, hoy se alza con el orgullo y esfuerzo de su gente, la comuna de San Carlos, que ha hecho camino por alcanzar el mejor bienestar para todos. Nos sentimos identificados con nuestro patrimonio histórico y cultural, simiente que nos permitirá unidos alcanzar la plena realización como ciudad, comuna y capital de la provincia de Punilla. Un saludo a la celebración de los 220 años de la fundación de nuestra querida comuna de San Carlos, de parte del periódico Acontecer, Escuela General Sofanor Parra, Biblioteca 11 de Septiembre y Radio Ocarina FM. Es el vino y el pan de esta tierra, es San Carlos a viva ciudad. Gracias.